¿Existe algo más mágico que una biblioteca? Aquí, entre estas estanterías, se acumulan miles y miles de volúmenes repletos de sabiduría, de historia y de conocimiento. Sin los libros, la humanidad no habría avanzado en nada. Todo nuestro conocimiento en cardiología, todos los años de experiencia, de trabajo, de imaginación y de esfuerzo está sin duda contenido en los libros. En efecto, Miguel Ángel, por eso, desde la Sociedad Española de Cardiología hemos iniciado este fascinante proyecto, la creación de una biblioteca de cardiología en la que todos los profesionales, los cardiólogos, encuentren la mejor evidencia para ofrecer calidad y cantidad de vida a sus pacientes. El proyecto consiste en la publicación de un conjunto de libros cada año y cada uno de ellos tratará de un tema muy específico. Gracias a la tecnología se creerá versiones tanto en ebook como en papel y así nuestro conocimiento no tendrá realmente fronteras. Los pilares de este importante proyecto son, primero, el conocimiento y la experiencia de los mejores expertos en cada superespecialidad. Ellos nos aportarán contenido científico del máximo nivel. Otro pilar será la colaboración con expertos de sociedades latinoamericanas. De esta manera ampliamos la visión científica del proyecto. Y por último, el acuerdo editorial con CTO, probablemente la más potente editorial de contenidos científicos médicos en España y Latinoamérica que se encargará de una producción editorial del máximo nivel. Hemos conseguido reunir a los mejores especialistas del mundo en cada una de las especialidades. Así, el volumen dedicado a la cardio-oncología está dirigido por el doctor Juan Carlos Plana y nos ayuda la doctora Teresa López de la Paz. Juan Carlos Plana está en la Cleveland Clinic. Nos gustaría preguntarte, Juan Carlos, ¿por qué hacer un libro de cardio-oncología? Bueno, primero que todo, te mando un saludo enorme a ti, Miguel Ángel, desde Cleveland Clinic, acá en Cleveland, Ohio. Respondiendo a tu pregunta de por qué hacer un libro de cardio-oncología, yo creo que las buenas noticias es que los oncólogos están haciendo un trabajo espectacular en términos del tratamiento del cáncer. Las malas noticias es que se ha creado una nueva población de pacientes que van a vivir suficiente para experimentar las complicaciones de los tratamientos que recibieron para el cáncer. Si te doy el ejemplo, por ejemplo, de las mujeres que reciben tratamiento para cáncer de seno, en los Estados Unidos tenemos 2.2 millones de mujeres que van a tener sobrevida suficiente para desarrollar las complicaciones de los tratamientos que recibieron. Y lo que es paradójico es que después de haber sobrevivido al cáncer, ellas no van a morir de cáncer, sino van a morir de las consecuencias en el corazón, específicamente de falla cardíaca. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener un libro que pueda orientar al cardiólogo clínico y al médico general de qué hacer con estos pacientes, cómo poderlos sortear de tal manera que los pacientes puedan recibir su tratamiento, pero sin necesidad de que mueran de falla cardíaca, como muchos de ellos lo están haciendo. Juan Carlos, ¿qué peculiaridad tiene este libro de Cardioncología con respecto a otros libros que hay en la literatura? Bueno, yo creo que lo que queremos hacer es crear un libro completamente diferente a todo lo que se ha escrito de Cardioncología hasta el momento. La idea es hacer un libro que sea supremamente práctico para que el clínico que tiene un problema, que tiene un paciente con problemas de Cardioncología, sea capaz de abrirlo y rápidamente obtener la respuesta de qué hacer con su paciente. Muy interesante la propuesta del doctor Planas desde la Cleveland Clinic. Otro importante proyecto editorial es el libro de Cardiología Tropical. El mayor experto de esta disciplina en nuestro país es el doctor Rogelio López Pérez, del Hospital Ramón y Cajal, que codirige el volumen con los máximos expertos de la Sociedad Venezolana de Cardiología. ¿Por qué escribir un libro sobre cardiología tropical? Saludos desde Medicina Tropical del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El hombre nunca en su historia ha tenido la capacidad de desplazarse y movilizarse como lo tiene hoy día. Eso hace que aquellas enfermedades circunscritas a un área geográfica concreta en los trópicos hayan podido globalizarse. Por tanto, este libro nace para dar respuesta a una necesidad real del mundo actual en el que vivimos, que es un mundo global donde las enfermedades del corazón tienen una especial preponderancia. Excelente. ¿Y qué aporta este nuevo libro, o el primer libro probablemente a nivel internacional, de cardiología tropical para el ejercicio de la cardiología? Efectivamente, este libro podríamos considerarlo como uno de los primeros libros de medicina tropical bajo el aspecto de la cardiología. Este libro aporta una revisión completa y detallada de la patología a nivel del corazón, así como de la distribución de las enfermedades geográficas, con especial hincapié en aquellas enfermedades tropicales que puedan globalizarse. Sin duda, José Ramón, el libro de cardiología tropical, yo creo que va a dar mucho que hablar. Otro tema muy importante es el del imagen cardíaca. Este volumen nos da las principales claves de esta importante disciplina. Contamos con Mario García, uno de los más prestigiosos expertos del mundo, y yo tengo la suerte de colaborar con él en la coordinación de este volumen. El doctor Mario Vargía nos explica el contenido del libro desde Nueva York. Doctor Mario García, querido Mario, ¿por qué hacer este libro de cardiología, de imagen cardíaca, para el clínico? Pues sí, Miguel Ángel, este libro tiene la peculiaridad de que está dedicado para el clínico, para el cardiólogo y para el internista que practica cardiología y que tiene interés en mandar a su paciente a hacerse el estudio más apropiado para resolver una pregunta clínica. Normalmente, y sobre todo con el apogeo que había en los últimos años, en cuanto a todas las técnicas de imágenes, uno tiene la confusión de que si ordena esto, ordena lo otro. Y muchas veces vemos que el clínico ordena la prueba quizás no más apropiada para responder la pregunta del paciente. El objetivo de este libro es no solo ver la patología de la enfermedad, pero en contexto con la información que la técnica de imágenes puede aportar para resolver una pregunta. Y Mario, ¿qué es de original o qué tiene de original este libro con respecto a otros libros de la literatura? Pues este libro lo hemos hecho de una forma muy interesante. Tu idea y con mi participación es tener personas que no solo están a nivel de la cardiología académica, pero también en contacto con el paciente y en la población latinoamericana, tanto como la de España, donde las prácticas pueden ser diametralmente distintas. Entonces, cada capítulo va a ser apareado entre expertos en técnicas de imágenes, pero que se encuentran en diferentes situaciones en su práctica. Y esto creo que le va a dar un valor importante para no solo tener el contexto de la utilidad, pero en el contexto de la utilidad en cada medio en particular. La imagen cardíaca es uno de los pilares de nuestra profesión y estoy convencido que el libro que tú diriges o que tú co-diriges será de una gran ayuda para el ejercicio de la cardiología. Gracias. Pero este proyecto editorial tiene otro pilar, y otro pilar es el de cardioagudos. Los agudos son, sin duda, el núcleo de nuestra profesión y donde los cardiólogos más podemos hacer por nuestros pacientes. Por primera vez, la Sociedad Española de Cardiología inicia un proyecto editorial en cardioagudos que recoge toda la información y la evidencia científica en este campo. Este libro es co-dirigido por el doctor Iván Núñez, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Iván, ¿cuáles son y por qué este libro de cardiología de agudos? Hola, muy buenas amigos desde el Hospital Clínico de Madrid. Veréis, el libro intenta dar una respuesta a una necesidad formativa que pensábamos que tenemos en cardiología en nuestro medio, dado que nuestra especialidad cada vez está aumentando su ámbito de influencia para abarcar cada vez más este tipo de pacientes que yo humildemente pienso que se benefician de que los vea un cardiólogo. Iván, ¿qué aporta y cuáles son las principales contribuciones que este libro puede hacer al ejercicio del diagnóstico y tratamiento de pacientes con cardiopatías agudas? Pues esperamos que sean muchas, esperamos que sean muchas porque hemos intentado reunir a una serie de especialistas muy importantes, muy prestigiosos, tanto en nuestro ámbito nacional como a nivel internacional. Cardiólogos también nos han ayudado especialistas de otros campos para poder elaborar un libro con una orientación práctica muy actualizada y que intenta darnos unos instrumentos a la hora de abordar el tratamiento integral de nuestros pacientes agudos. Sin duda, yo sé que este libro te gusta mucho, el de agudos, y es especialmente importante, yo creo que va a ser un gran libro. Y ahora nos vamos a México, porque tenemos otro pilar, que es el libro de Cardio congénitas, desde el feto hasta el adulto. Participa a la ANCAN con la Asociación Española de Cardiología y en México tenemos al doctor Enciso como presidente de la ANCAN, en este libro que coordinan una serie de autores españoles, el doctor Maroto, la autora virana de México. Hola, doctor Enciso, ¿por qué este libro? ¿Qué tiene este libro y por qué esta colaboración entre ambas sociedades? Hola, doctor García Fernández. Este proyecto concreto de colaboración entre la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y la Asociación Española de Cardiología es una asociación muy afortunada, es un proyecto muy concreto en lo futuro, una gran colaboración, una gran coparticipación que tendrá muchos éxitos con este gran material que existe entre estas dos naciones y proporcionado a todo el mundo hispano parlante. ¿Y qué aporta este libro a estas alturas dentro de las cardiopatías congénitas? Estimado Miguel Ángel, la cardiopediatría es una de las áreas más específicas en las que podemos colaborar, dado que actualmente un gran porcentaje de los nacidos vivos tienen muchos problemas genéticos que no se han detectado, que no se detectan oportunamente y que muchas veces llegan hasta la edad adulta. Por eso es importante la difusión de este conocimiento y la colaboración entre estas ambas naciones a efecto de que tengamos mejores resultados y podamos proporcionar un mejor conocimiento a todos los cardiólogos y médicos en el futuro. Miguel Ángel, el libro de cardiopatías congénitas va a ser un hito seguro porque compila y recopila todas las cardiopatías congénitas, pero seguro que también el libro de cardiogenética, por primera vez también un proyecto editorial en castellano sobre cardiogenética dirigido por el doctor Farré del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, nos va a dar las claves que los clínicos que hacemos cardiología clínica debemos disponer para el ejercicio de nuestra profesión y su relación con la carga genética. Doctor Farré, ¿por qué un libro de cardiogenética en el ámbito de nuestro ejercicio profesional? Hola José Ramón, estamos en Oteveola desde el Hospital Clínico de San Carlos, desde la Unidad de Investigación Cardiovascular, y a tu pregunta creo que la contestación es que es el momento oportuno de explicar cuál es la utilidad de la genética en las enfermedades cardiovasculares. La genética se ha desarrollado mucho en los últimos años, se empieza a utilizar en muchas áreas de la medicina, y entre ellas la cardiovascular, y creo que es importante que todos los profesionales dedicados al área cardiovascular tengan acceso a este conocimiento. ¿Cuáles crees que son las aportaciones más importantes para el cardiólogo clínico, el cardiólogo que hace práctica clínica de esta obra de cardiogenética? Bueno, yo creo que una gran utilidad del libro es que explica fácilmente y con un lenguaje sencillo un tema complejo como es la genética, muy desconocido, y que desde el primer capítulo hasta el último va a facilitar mucho el conocimiento de la genética y su aplicabilidad en el entorno de las enfermedades cardiovasculares. Sin duda, José Ramón, esta colaboración nos va a hacer crecer más allá de nuestras fronteras. Por eso no queremos dejar de lado una importante innovación y las nuevas redes sociales, los caminos por los que circula la información actualmente. Así, la Sociedad Española de Cardiología, como un acto de innovación, desde su área tecnológica, lanza el primer manual monográfico sobre redes sociales en el mundo de la cardiología, en concreto, Twitter. El doctor José Juan Gómez de Diego, del Hospital Clínico de Madrid, dirige este volumen, conjunto el grupo del TIC, de la SEC, que es muy importante como proyecto litoral. Hola, José Juan, ¿qué tal estás? ¿Cómo una locura de hacer un libro sobre Twitter? Hola, Miguel Ángel. Saludos desde el Hospital Clínico de Madrid. Mira, el libro Cardiotuit es un libro sobre aplicaciones profesionales de Twitter en cardiología. ¿Cómo va a salir esta idea? Pues de la actividad de varias personas que hemos empezado a utilizar Twitter de manera un poco espontánea, cada uno con sus intereses y con sus afinidades, y que al final, pues hemos aprendido a manejarnos en esta red social y en hacer cosas mucho más interesantes de lo que tú te puedes imaginar. José Juan, a José Ramón y a mí nos preocupa, ¿realmente esto es innovación? ¿Qué aporta este libro a los cardiólogos? Bueno, Miguel Ángel, la verdad es que es un poco difícil hablar de innovación en algo que el resto de la gente lleva haciendo seis o siete años. Lo que sí que es innovador es que por primera vez lo estamos haciendo los cardiólogos. Hemos descubierto que Twitter es una herramienta estupenda para comunicarnos y para compartir información. Y por eso queremos mostrar a nuestros compañeros y que todos aprendáis a utilizar la herramienta para sacarle todo el partido. Empezamos hace unos meses como este realmente ilusionante proyecto y ahora da gusto, después de tanto trabajo, que empezamos a verlo materializado. Yo creo que es un proyecto precioso de este nuevo ejecutivo, ¿no? Y yo creo que va a tener un largo recorrido. Claro, Miguel Ángel, yo creo que es muy importante que nosotros abordemos desde la Asociación Española de Cardiología los temas nuevos, las nuevas disciplinas en el ámbito de la cardiología. La cardiología tropical, los agudos, la imagen, es decir, la genética, ya que aquí vamos a incluir la máxima, la mejor evidencia científica para que todos nosotros podamos trasladar a cada paciente calidad y cantidad de vida. La Biblioteca Seca es un sueño y un proyecto ilusionante para todos.